hola qué tal mi gente les saluda lex luna el servidor de dios hoy les vamos a enseñar cómo hacer una rica y deliciosa y suculenta bandeja pero nuestra bandeja sólo va a llevar choclo mortadela queso pollo huevo el huevo ya está revuelto un poco de sal bueno ya tenemos nuestro sartén caliente con aceite le vamos a colocar choclo ahora vamos a colocar el pollo que ya está cocinado y sazonado debemos pues taza un poquito de ajo ahora le vamos a colocar la mortadela ya que la crisis está bien dura no hay para el jamón y para el tocino le vamos a colocar mortadela mezclamos todo para que se fría bien y colocamos un poco de mayonesa para que vaya cogiendo sazón seguimos mezclando le colocamos un poquito de sal al gusto ya saben como siempre echamos un poquito de mostaza no mucha y listo seguimos mezclando que se cocine bien se fría bien mejor dicho bueno también le vamos echando un poquito de salse de tomate recogiendo saborcito desde ya bueno se preguntarán cuánto es de choclo sea dos dólares mortadela voy a comprar una mortadela pequeña o también dos dólares de mortadela dos piernas de por lo que le quiera poner a su bandeja de choclo bueno irán dando vueltas y probando a medida que le falta un poquito más de sabor ustedes verán que le van poniendo más mayonesa salsa tomate mostaza sal porque recuerden que el choclo es un poco dulce porque ya está bien doradito procedemos a ponerle nuestro huevo revuelto y revolvemos otra vez todo bueno mi gente y para variar le colocamos un poquito de queso ya lo tenemos ralladito bueno ya vamos a ir viendo cómo quedó nuestra bandeja bueno mi gente aquí están nuestras deliciosas y suculentas bandejas buen provecho próximo vídeo chau